Si, ya lo vi Si, ya lo vi Bueno pues ahí tienen amigos Estimados amigos Pues aquí está el accidente Esta volcadura ocurrida Esta mañana hace unos momentos Aquí a las puertas del hotel Líbano Del gimnasio Sportiva Ubicado aquí en la 35 por 84 Pues ahí está Al parecer no lesionados de gravedad Al parecer ¿Hay lesionados de gravedad? No Aquí no están los policías Haciendo su labor Este es un automóvil Ford Es un Ford No vemos el modelo Ford y el otro Con el que colisionó Es este vehículo Un Fiat Placas YZK 023B Es el Serio Aquí está el Este Sport Parte trasera fue El impacto Este es el otro vehículo Automalla Es un Fiat Y un automóvil Ford Los dos involucrados En este percance Ha ocurrido Hace unos momentos Aquí Pues prácticamente Es muy cerca Del centro de la ciudad ¿Usted vio el accidente? ¿Usted lo vio? No Según dije Estaba estacionado Ah estaba estacionado No No hubo No hubo ningún freno Que la avisara Estaba estacionado Y le pegó por el Alcantre El azul El azul Señalan Que es el vehículo Responsable Este vehículo Estaba estacionado Es una Clienta del gimnasio Que pues vino A hacer su ejercicio Aquí a la esportiva Y pues Estaba su vehículo Estacionado Y fue Aquí Lo impactan Aquí está la gente Aquí está La gente Observando El percance Que pues Al parecer No hay personas De gravedad Nada más Estas pérdidas materiales Pues tienen Un buen impacto En la parte trasera Y este pues Terminó Volcado No sabemos ¿Quién venía Allá en el azul No sabes? No sabía Se peló ¿Se peló? Sí No sé Tiene que le hubiera Abriu la puerta Dale Tiene que Tiene cartera Dije que se pegue Pero todavía Entonces se lo volvió A meter Igual Ahí está Ah Ok 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 Al parecer Se dio la fuga El conductor Del automóvil Azul Agradecemos a todos Los que están Conectados en vivo Les invitamos A compartir Esta transmisión Para que se enteren De lo que está pasando Aquí en el puerto Progreso Compartan Compartan En sus perfiles Gracias a todos Ustedes Por estar conectados En la señal De Progreso Hoy.com Aquí vemos carteras Reportándoles En vivo Y en directo En el sitio Donde pues al parecer No hay lesionados Nos dicen Los testigos Que el conductor De este automóvil Azul Fue el responsable Y que aparentemente Se dio la fuga Sin embargo Pues La Los policías Pues ya sacaron Ya sacaron Este De esa cartera Pues ya sacaron Parte de la identificación ¿Cuánto era? Sí claro Están sacando La cartera Para ver Pues de quién Es este vehículo A ver si logran Tener esa información Para ver si Dan con el responsable Porque se dio A la fuga Del sitio ¿Ustedes lo vieron? ¿Quién me lo cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo lo ¿Cómo sonó? Ok Ahí nos lo confirman Los vecinos El conductor Salió corriendo Y se fue Ya tenemos allá ¿Quién es? Brillador Pues ahí lo dicen Los vecinos El guiador Colisionó Salió corriendo De su automóvil Y se fue Salió Volando Como dicen aquí Los vecinos Pues sí No era para menos Se está llevando Tremendo susto Pero Pues también No se puso a averiguar Si hubo lesionados Si lastimó a alguien Y pues Abandonó 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 El lugar Es un automóvil Ford Color azul Responsable De este percance Colisiona A este vehículo Que estaba estacionado De una clienta Del gimnasio Que vino a hacer Su ejercicio Y vean Como terminó Esta unidad Agradecemos a todos Los que están conectados Sigan compartiendo Sigan compartiendo Esta transmisión Para que más gente Se entere De lo que pasa Aquí en Progreso No sabemos No hay más información El automovilista De este Ford azul Se dio a la fuga No tenemos Todavía no tenemos Información De quien sea El conductor Lo único Que nos dicen Los vecinos Es que vieron El coche Dando volteretas El conductor Del vehículo azul Que es este Este Ford Salió Del vehículo Y se fue corriendo Se fue corriendo Mientras tanto Pues La dueña Del vehículo Plata Pues salió A ver Que le había pasado A su coche Que estaba estacionado Y miren La sorpresa Que se llevó Esto aquí En el centro Progreso Es la calle 35 Por 84 Los oficiales No nos han informado Todavía Quien era el conductor De este vehículo Ford azul Pero bueno Ahí lo tienen Ahí está La noticia Policiaca Al momento En vivo Y en directo En la señal PNPROGESAHOY.COM Gracias a todos Los que están conectados Les invitamos A seguir compartiendo Este video En vivo Compártanlo En sus perfiles Para que más gente Vea Lo que pasa En el puerto De Progreso De Progreso De Progreso De Progreso De Progreso ¿Bien? De Progreso 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 No lo sé ¿Para que se guste? Pues es un buen golpe Venía rápido Oye Y habrá volanteado Esto le rompió La madre Y volanteó Esto que venía Muy rápido Así es Así es Al parecer Pues no hay Lesionados de gravedad Nada más El conductor Que se ha dado A la fuga Y la dueña Del vehículo Que pues está ahí Proporcionando Información A los A los oficiales Y pues No se la cree No se la cree Después de este percance Realmente Pues su vehículo Quedó Bastante dañado Es lo que están diciendo Que para que se haya volteado Venía Pues bastante rápido Y luego habrá dado Un buen volantazo Que lo dejó Así como se encuentra Los vecinos Nada más Escucharon El El impacto Y el porrazo De la volcadura Ahí lo tienen Aquí en vivo Y en directo En el centro De Progreso Gracias a todos Los que están conectados Compartan Les invitamos A seguir compartiendo Los contenidos Haceproveshoy.com O Periódico del Puerto Haceproveshoy.com Bueno yo me imagino Que a gente Deja los documentos Dejar Ya los tienen Ya los tienen Pero no Lo han dicho No ya saben Dejo su cartera Dejo todo Ya la sacaron Dice la señora Que tenía sangre Nadie Que se me dijo Si claro Claro que sí Se juntó A la gente ¿Qué más hay que decir Es un Ford ¿Por qué? Es un Ford Pero el modelo No sé exactamente No sé si es un Fibo Un automóvil Ford Es todo lo que Se alcanza a ver No se aprecia El modelo Pero pues así quedó Aquí en la calle Calle 35 Por 84 Tremendo golpe Aquí A las puertas Del hotel Líbano Tremendo impacto Que dejó Estos dos vehículos Dañados Uno volteado Totalmente Llantas para arriba Gracias a todos Los que están viendo La transmisión En vivo Y en directo En la señal De progreso Hoy Compartan Todos ustedes Los invitamos A compartir La información La transmisión En vivo Este video Compártanlo Para que más gente Se entere De lo que está pasando Aquí en el puerto De progreso De progreso Esta sorpresa Que se llevaron Los vecinos Esta mañana Aquí en la 30 35 Por 84 Y así es Es aquí A las puertas Es a las puertas Del hotel Líbano Como podrán ver Agradecemos A todos Los que están Siguiendo Esta transmisión Enterándose De primera mano En progreso Hoy Punto Com Si tengamos Aquí Audiencia Seguimos Cuanto En cuanto Calculas Estos daños Es un carro Nuevo Este Este es un carro Nuevo Y este Mínimo De un 30 Con el daño Mínimo No es caro Las bolsas Todas salieron Sí No sé Si tenga Bolsas Creo que No es O Que Tapones Está aquí El cálculo De veterano Mecánico Progreseño Cien mil pesos Este Accidente Según nos comenta Aparte La multa Los daños Más las multas Daño A la vía pública Y todo eso Todo lo que conlleva Pero sí Bastante Costoso Este percance Como siempre La noticia Sale Buenale Oye usted Que Si ¿Por eso Hoy? ¿Por eso Hoy? ¿Por eso Hoy? ¿Por eso Hoy? ¿Por eso Le dije Callate Camacho Ah Es El día A febrero de julio Con respeto A los mayores No sé Si está Chameando Pero no Respeto La atención Si Hombre Pero está En el palacio Debe dar Chances Reparincando El que habla Ya si tiene dudas No O sea No es que no pueda Pero que dé chance Que te hablen Los compañeros Ya luego No sé Si así lo Podría Creo que así Lo sentí Pero bueno No creo Que se me haya No creo Que el Así Complejo Ya estuvo Pues Muy bien amigos Y lectores De progresoy.com Pues aquí está El accidente Agradecemos a todos Los que se conectaron Este percance A las puertas Del hotel Líbano Aquí en la 35 por 84 Ahí está El vehículo Este Fiat Que quedó Bastante dañado Tras ser impactado Estaba estacionado Verdad Tras ser impactado Por este automóvil Ford azul Cuyo conductor Pues Con todo y la sangre En el rostro De los golpes Que se llevó Salió 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 Del vehículo Y se fue Corriendo Así dicen Los vecinos No sabemos No están Identificados Este No está identificado El guiador De este automóvil azul Y el del vehículo Gris Pues en unos momentos Más les compartimos La información Ahorita vamos a acercarnos A platicar Agradecemos a todos Este Que se hayan mantenido A nuestros Más de 300 Lectores Que están Ahorita viéndonos En vivo Y en directo Muchas gracias A todos Compartan la transmisión Y nos seguimos viendo Más tarde Con la información Del puerto de progreso Muchas gracias